y que cómo es el caso, mire, estuve investigando sobre el tipo de pruebas y son de estas pruebas que te hacen una pregunta, tienen cuatro, por ejemplo, cuatro respuestas como en este caso y que las respuestas son correctas todas, pero cuando dicen todas, pero una mucho más valor que otro, o sea, unas son más exactas que otras de las respuestas, entonces dependiendo de lo que usted seleccione, de lo que usted seleccione, la puntuación en esa pregunta es mayor o es menor, entonces, ¿cómo lo va a calificar? Bueno, tirando una curva y ver entonces ¿cómo salen las calificaciones? Por eso se dice que es piloto, que es piloto, si tienen calificaciones, si le valen a los que se evaluaron, o sea, que no dice que, ah, que era una piloto y que tengo que volver a evaluar de nuevo, no, no es así, eso es desavarar. Número dos, aquellos docentes que habían aprobado la evaluación, la primera etapa de la evaluación anterior y que estaban un poco escépticos, un poco desconfortos, porque le habían borrado la calificación. Revisen ahora, porque según el informe que me dieron que, anoche, o en la mañana de hoy, le iban a poner su calificación, repito, a los cuatrocientos y pico de docentes que habían aprobado la primera etapa, le van a restablecer su calificación para la convocatoria, que es el plazo que le toca, para la entrevista.